Esta semana continúa la vacunación contra la influenza estacional en diferentes zonas de Pérez Celedón. En este momento, como sabemos, hay muchísimas enfermedades respiratorias en el ambiente, montones de virus respiratorios, entonces queremos con esta vacuna disminuir la posibilidad de que las personas tengan alguna complicación con los virus de influenza, que son virus de influenza que estamos protegiendo. Según el área de salud, los horarios y puestos de vacunación están distribuidos de la siguiente manera. De lunes a viernes en el vacunatorio central de San Isidro, diagonal al estadio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En la entrada del hospital Escalante Pradilla, hoy trabajaron hasta las 11, pero de martes a viernes será de 8 de la mañana a 1 de la tarde el horario de funcionamiento de este puesto de vacunación contra influenza estacional. Para este martes 4 de julio, tomen en cuenta que estarán vacunando de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Iglesia Católica La Bambú en La Bonita de Rivas, en la Escuela del Roble, esto en La Palma, en San Isidro del General, Santa Elena en General Viejo, Cristo Rey de San Pedro y también Cristo Rey en Platanares. Y en el sector de Villa Argentina, también en el distrito de Platanares, estarán vacunando contra la influenza estacional. Para el miércoles, miércoles 5 de julio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Iglesia Católica de la Ceniza en San Isidro del General, en San Pedrito de Cajón y también en el sector de Concepción de Pilas. Esto solamente el miércoles 5 de julio, para que los usuarios lo tomen en cuenta. Solo el jueves, jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Peñas Blancas, en el Distrito del General y San Antonio de la Amistad. Y en otros puestos, en horario de lunes a viernes, en el Eváis de Villaligia, de 1 de la tarde a 6 de la tarde. De 1 a 6 en el Eváis de Villaligia. Y aquí estarán vacunando también el sábado, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en el Eváis de Palmares, también estarán vacunando de lunes, miércoles y viernes, de 8 a 6 de la tarde. Martes y jueves, de 1 a 6 de la tarde. Y también estarán disponibles, el próximo sábado, de 8 a 11 de la mañana, puestos de vacunación contra la influenza estacional. Recordando detalles importantes, que se pueden vacunar niños de 6 meses a menos de 7 años y adultos mayores de 58 años. Con enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías, obesidad, enfermedades respiratorias, inmunodeficiencias, enfermedades renales crónicas. Y también las mujeres que se encuentren embarazadas pueden acceder a la vacuna contra la influenza estacional en esta campaña 2023.